Bueno, le informo que una pequeña de seis años perdió la vida luego de caer a una bañera con agua dentro de su casa ubicada, esto en la colonia San Bernabé, al norte de Monterrey. Trascendió que Victoria tenía problemas de movilidad y se encontraba sola cuando ocurrió este lamentable accidente. Una fuente de llegada a las investigaciones dieron a conocer que el hermanito de Victoria fue quien la encontró sumergida en la bañera, por lo que de inmediato pidió auxilio a sus padres y estos a su vez alertaron a los paramédicos de la Cruz Roja y también de Protección Civil de Monterrey, pero lamentablemente ya nada pudieron hacer por la niña. Tras este accidente, policías en coordinación con detectives de la agencia estatal de investigaciones acudieron para entrevistarse con los familiares y comenzar las investigaciones en torno al deceso de esta pequeña. Que paz descanse.